¿Sabes quién te quiere más? Dame un beso nada más y un poquito de pecado ¿Sabes quién te quiere más? Ve a mis ojos y verás que te gritan que te amo ¿Sabes quién te quiere más? Te lo voy a demostrar cuando ya me hayas besado ¿Por qué entonces sentirás quién es quién te quiere más? Y que no lo habías notado Pero solo lo sabrás con un beso nada más y un poquito de pecado ¿Sabes quién te quiere más? Te lo voy a demostrar cuando ya me hayas besado ¿Por qué entonces sentirás quién es quién te quiere más? Y que no lo habías notado Pero solo lo sabrás con un beso nada más y un poquito de pecado 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 ¡Gracias!